Saludos, saludos, saludos a mi gente, aquí les pasé un videito, estamos aquí en una finca, de una farm de manzanas y cómo vamos a recoger la manzana aquí en canadá así que nos vamos a traer la tanta más de manzana que ha que puede agarrar la que tú quieras comete lo que tú quieras y al final te lleva la que tú te quieras llevar a la casa y luego la paga al final así que vamos ya lo voy a mostrar todo eso para allá son mates de manzana están todas las que te llenan en el suelo se están perdiendo aquí hay dos tipos de manzana una que son bien dulce y otra no tan dulce que digamos pero aquí vamos a enseñarles a mi gente, miren como son esas manzanitas y ya ven a probar una porque vamos a empezar esto temprano yo agarro esta, esta manzanita que sabe ay mi madre que rica bueno mi gente así lo conseguimos como están las manzanas aquí mi gente pueden comerse todas las que quieran puedes venir y comer todas las manzanas que tú quieras y es barbaridad de manzanas por donde quieras miren está lloviendo ahora mismo porque ahora estamos entrando en el invierno y así están las manzanas mi gente son barbaridades de manzanas mira como están las manzanas aquí oh cándela como está hecho aquí así se dan las manzanas en Canadá bastante manzana que tú no encuentras cual agarrar donde quiera que mira manzana donde quiera que mira manzana y lo bueno es lo rico que está esta manzana mmm uno se va a poner loco, aquí no hay cual agarrar oh my God esos son los campos aquí de manzana aquí en canadá aquí miente luego esta finca aquí viene tú entras dice que va a comprar manzana ellos te dan un baque una cubeta como esta tengo aquí y tú vas a poner la manzana que te va a llevar a la casa pero tú sabes que uno antes de irse para las casas se lleva un poco de manzana en la barriga esto es increíble cuánta manzana hay en este lugar todo completamente impresionado tanta manzana todo manzana mi gente y rica que están todo bien fresca cortada ahora mismo no hay palabra para explicar lo rico que están estos vamos ya se pierde la manzana se pierde tanta manzana mira que linda ramilleta aquí de manzana wow que bella están son millares y millares son millares de manzanas más de 5 mil mates de manzana aquí y diferentes sabores voy a enseñarles otro tipo de manzanas que son un poquito verdes que tienen supuestamente diferentes sabores vamos a probarla ahora vamos a buscarla para allá vamos a probarla ya les he dicho lo que ha dicho lo que ha dicho lo que ha dicho lo que ha dicho como están estas son un poco verdes estas son un poco verdes voy a probar una voy a probar una y a ver que le digo no sé si estoy equivocado si es que estoy verde todavía pero vamos a ver no mi gente son otro tipo de manzanas son muy ricas también pero me gustaría en la celda roja están mucho mejor vamos ya aquí uno se pierde si no mira por donde trate en tanta manzana ok vamos ya vamos a ver vamos a ver oh my god mira que belleza que belleza que belleza la manzana mira 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 holy cow hasta el coyotito tiene manzana es increíble lo rica que está yo quiero comerme esta puerta en la misma mata puede decirme acá como esta aquí mismo oh my god que rica parece que fue un ratón que la mollo parece que fue un ratón que la mollo ok mi gente eso es todo por hoy sobre este video de como recoger la manzana aquí en canada así que bendiciones hasta la próxima y no olvides suscribirte a nuestro canal y dale like comparte por favor muchas gracias